vamos arriba 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 que está fría el agua se empurrada con el de asmigo te vas con un terreno comprado? si, te voy a amarizar con un terreno comprado gajes del oficio, una mas para el curriculum si sabe, si el alba se nos voltea un compañero, son los clavos si esa es la joda y aqui venia la 55, 50 si llevo a caer aca en la gravita te picas ahi no 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 ro no 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 arriva ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas, Seba. Buenas. Venía así, me agaché. Viste en el agua. Es con dudas. Qué joven. ¡Vamos a tu percha! ¡Vamos a tu percha! ¡Bien, Lore!